Veamos, veamos, denme cinco segundos para iniciar la pantalla. Perdón, si me dan permiso de compartir pantalla. Ay, perdón, creí que ya estaba activado. Listo. Ok. Muy bien. Perfectísimo. Excelente. Para quienes no me conocen, me llamo Antonio Barajas. Ya he tenido la oportunidad de colaborar varias veces con la MEP y siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Entonces, antes de empezar, me gustaría que repasáramos cuáles son los objetivos del temario del día de hoy. Es parte de la unidad temática número uno. Estamos viendo fisiología del sistema nervioso, particularmente sistema nervioso autónomo. Y el departamento propone cuatro competencias a desarrollar, que es que sean ustedes capaces de explicar las funciones de los sistemas simpático y parasimpático, que puedan comprender la relación funcional de los ganglios y plexos autonómicos y que sean capaces de explicar la regulación de las funciones viscerales autónomas. Además, sugieren que sean capaces de explicar funciones autonómicas del hipotálamo en el mantenimiento de temperatura corporal, alimentación, ingesta de líquidos, apareamiento y agresión. Muy bien, como ustedes pueden ver, las competencias involucradas es el autoaprendizaje y también aquellas que son de dominio conceptual de los temas. Y lo que vamos a estar revisando en la sesión del día de hoy es primero ver cuál es el papel del sistema nervioso autónomo en el control de la amnóstasis, cómo es su organización funcional y en parte cómo surge de la anatomía esta organización funcional. Vamos a hablar de las dos grandes ramas del sistema nervioso autónomo, que es el sistema simpático y el parasimpático. Vamos a hablar del sistema nervioso entérico y de funciones autonómicas del hipotálamo. Y para tratar de entrar un poco en contexto y hacer esta clase un poco más amigable, quiero que empecemos reflexionando sobre por qué nos interesa hablar del sistema nervioso autónomo, qué es lo que está haciendo este sistema dentro del organismo y cómo podemos ir involucrando este funcionamiento dentro de algunos ejemplos. De tal manera que las dos grandes preguntas que nos interesan para la sesión del día de hoy es cómo es que el cuerpo humano se adapta a un ambiente que está en un cambio constante y cómo es que se integran y coordinan las funciones entre órganos y sistemas del organismo. Y para eso quiero platicarles de un experimento que estamos llevando a cabo en conjunto con el Instituto de Ciencias Nucleares, particularmente este programa se está desarrollando a cargo de la doctora Ana Leonor Rivera y aunque no es motivo de esta clase hablar del abordaje físico y matemático que sí interesa para el proyecto, yo creo que es un ejemplo muy bonito para situarnos en qué es lo que está ocurriendo con homeostasis y la función de sistema nervioso autónomo. Este proyecto se llama CALMECAC y consiste en la creación de una base de datos mexicana dentro de la UNAM que contempla individuos jóvenes sanos para ver cómo está funcionando la coordinación cardiorrespiratoria en un experimento muy sencillo en tiempo real de registro no invasivo para a través de este sencillo experimento ver cómo es que el organismo tiene que acoplar la función cardiorrespiratoria y tiene que adaptarse a las necesidades del medio ambiente. De tal manera que dos conceptos que hay que abordar antes de que les platiquen en qué consiste exactamente este experimento es hablar de los sistemas de retroalimentación negativa como están viendo en el diagrama de la derecha donde tenemos uno de los esquemas más sencillos que puede haber de retroalimentación negativa. Tenemos una variable regulada, es decir, una variable que es importante para el organismo y que por lo tanto debe de tratar de mantenerse dentro de un rango controlado. Tenemos un sensor, es decir, un órgano o un receptor dentro del organismo que se está encargando de cuantificar cómo está cambiando la variable regulada. Va a haber una señal de retroalimentación de la variable, es decir, si esta variable regulada se incrementa o disminuye, tiene que dar una señal de retroalimentación que se va a comparar con un setpoint, es decir, un valor ideal del organismo sobre el cual se está haciendo la comparación. Y esta señal va a mandar una señal de error que es básicamente la señal de entrada menos el setpoint te da una señal de error que va a indicarle a un controlador que debe de ejercerse cierto cambio sobre el organismo y este cambio se lleva a cabo mediante las variables efectoras, es decir, diversas respuestas del organismo, cuyo objetivo es regresar a la variable regulada a su rango de control. Es decir, están ejerciendo una acción correctiva. ¿Qué puede lanzarnos a las variables fisiológicas fuera del rango de control? Bueno, tanto perturbaciones externas como estímulos internos nos pueden mover las variables reguladas y el circuito de retroalimentación negativa nos tiene que mantener al sistema dentro del rango de control. Este esquema muy abstracto, muy amplio, como ustedes podrán darse cuenta, se puede aplicar desde refrigeradores hasta, por ejemplo, control de la presión arterial en el organismo. Esta teoría del control se diseñó como un abordaje amplio que permitiera explicar cómo se regulan los fenómenos tanto en cibernética como en fisiología de los organismos vivos y es, digamos, un damiaje conceptual grueso, amplio, dentro del cual podemos darle orden a diversos conceptos y a diversas apreciaciones y poder darles una comprensión inmediata gracias a la teoría del control. Puse este relojito dentro del esquema para simbolizar que todo este bucle de retroalimentación no es instantáneo, toma cierto tiempo y eso nos va a dar características particulares que vamos a ver más adelante. El segundo concepto que hay que platicar es que dentro del organismo hay varios reflejos en el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, reflejos varoreceptores, reflejos quimiorreceptores, además de mantenimiento de la temperatura corporal y balance hidroelectrolítico que están funcionando todo el tiempo de tal manera que se mantiene el organismo dentro de homeostasis. ¿Qué cosas le interesan al organismo mantener bajo un control? Bueno, variables que llevan a la desnaturalización de las proteínas, por ejemplo, la temperatura. Si la temperatura incrementa mucho las proteínas y particularmente las enzimas dejan de funcionar adecuadamente y eso interrumpe al metabolismo. Si la temperatura es muy baja, la velocidad de las reacciones ya no es la adecuada y eso también estorba al metabolismo. Si algunos iones no están presentes en las concentraciones adecuadas dentro de la sangre, no existen muchos fenómenos necesarios para la vida. Por ejemplo, en hipercalemia se puede alterar la función de marcapasos del modo sinotrial de tal manera que alteraciones hidroelectrolíticas también ponen en peligro la vida y en uno de los casos que vamos a revisar con mayor detenimiento, que es el reflejo varos receptor, bueno, si la presión arterial media no es la adecuada, se pierde la capacidad de llevar a cabo varios fenómenos de perfusión en los tejidos, de tal manera que la perfusión se interrumpe, la circulación se vuelve inefectiva y luego entonces el organismo puede fallecer. Para llevar a cabo este experimento particular, bueno, lo que hacemos es que a nuestros voluntarios, tanto hombres como mujeres, les pedimos que se coloquen varios aparatos que aunque se ve muy escandaloso en el diagrama, en realidad todos son aparatos de monitorización no invasiva, es decir, solo consisten en aparatos que se colocan sobre la piel, pero nada pica, nada va a entrar en contacto con la sangre, son únicamente elementos de registro externo y por lo tanto es monitorización no invasiva. ¿Qué nos interesa ver de nuestros participantes? Bueno, ver cómo fluctúa la temperatura y para eso les colocamos un pequeño termómetro en forma de reloj en una muñeca que sigue a los participantes a lo largo del día, este reloj no solo guarda la temperatura, sino que también ve la cantidad de iluminación del ambiente, que son estos dos círculos que se observan aquí, se observa también cuál es el movimiento de este reloj y además acoplamos un Fitbit que nos da varias mediciones de acelerometría que nos dan un estimado de la actividad de los participantes. Adicionalmente también estamos registrando medidas de presión arterial con este aparatito que se llama Portapress que básicamente lo que hace es que coloca dos manguitos como los que se colocan en la presión arterial normal, pero en lugar de colocarlo en el brazo se coloca en la punta de los dedos y va midiendo la presión arterial latido a latido, es decir, la resolución de este aparato es sumamente alta. Además, les acoplamos un oxímetro que registra la saturación de oxígeno, la presión de pulso y la frecuencia cardíaca medida a través de los latidos que se registra la onda de pulso. Estamos viendo estos parámetros y finalmente un bioharness que es un aparato diseñado sobre todo para monitorización de atletas, pero que también está adquiriendo fuerza para monitoreo de sistemas biológicos que lo que ve es qué tanto se expande la caja torácica, cuánto se contrae y está registrando también un registro electrocardiográfico que nos da idea de frecuencia cardíaca mediante electrocardiografía y la amplitud y velocidad de la respiración, así como algunas variables de posición de la caja torácica que nos da una muy buena señal si el participante está acostado, se pone de pie y si se mantiene de pie, que también es acelerometría, pero del tórax y ya no de la muñeca. ¿Por qué les estamos aventando esta batería de pruebas y registros a nuestros participantes? Bueno, porque la pregunta que nos interesa es ver cómo el organismo tiene que adaptarse a cada una de las circunstancias en las que nos podemos estar enfrentando durante la vida diaria y una de las maniobras más sencillas que podemos hacer y que consideramos como el estado basal del organismo es el clinostatismo. Primero hay que conocer qué es lo que está ocurriendo cuando uno está acostado en cama. De tal manera que les pedimos a los pacientes y los participantes que se coloquen toda esta batería de aparatos y lo primero que les pedimos es, bueno, van a estar cinco minutos acostados sobre una plataforma y aquí vemos las condiciones variables del organismo. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria para el caso de este participante es una frecuencia respiratoria libre que observamos más o menos en 18 respiraciones por minuto y conforme pasa el tiempo pueden verlo el paciente se va tranquilizando y va adquiriendo una frecuencia respiratoria más o menos constante. También podemos ver la frecuencia cardíaca en reposo alrededor de 60 latidos por minuto y aquí tenemos la señal de la postura que nos está indicando que está a 90 grados el participante de tal manera que está acostado. Muy bien. Me voy a brincar la parte intermedia y paso directamente a la tercera maniobra que es la maniobra en verde. Le pedimos al participante que se ponga de pie y el simple hecho de pedirle al participante que se coloque de pie nos da un cambio que pueden observar ustedes en la serie de tiempo muy abrupto. Cambiamos la posición pasamos de estar acostados a estar verticales y vean lo que ocurre con la frecuencia cardíaca de estar en 60 latidos por minuto ¡pum! Tiene que incrementarse la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hay que incrementar el gasto cardíaco dado que la columna de agua de los vasos sanguíneos ya no está horizontal está vertical y hay que vencer las presiones de la gravedad para mantener la perfusión en los tejidos particularmente en el cerebro. De tal manera que aceleramos la frecuencia cardíaca para incrementar la perfusión y mantener el sistema regulado. Me parece escuchar un sonidito ¿alguien quiere preguntar algo? ¿De la audiencia? Creo que nadie levantó la mano. De todas formas voy a tratar de estar al pendiente del chat y de las de los comentarios. Muy bien y observen cómo la frecuencia respiratoria también tiene que adaptarse de alguna manera a ahora estar en posición vertical. de tal manera que podemos observar cómo ambos sistemas tienen que coordinarse y lo importante es que ambas condiciones en este momento son condiciones ad libitum es decir a libre respuesta del participante. De tal manera que tú no tienes que pensar nada todo esto es automático y justamente esa es la función del sistema nervioso autónomo. tú te adaptas al medio ambiente sin que tengas que estar pensando me voy a levantar tengo que incrementar mi frecuencia cardíaca tengo que respirar más profundo no no todo esto se adapta de forma automática y en cuestión de segundos. Observen cómo esta pendiente de adaptación es realmente rápida. Una de las principales contribuciones del grupo que ha hecho en conjunto con el doctor Bruno Estañol fue ver que esta adaptación a la bipedestación en los pacientes diabéticos se encuentra postergada es mucho más lenta de tal manera que la pendiente de adaptación ocurre más lentamente. Y finalmente tenemos esta última serie de tiempo el segmento intermedio donde la maniobra que hacemos el paciente sigue acostado todavía no se ha levantado pero le pedimos que haga algo muy particular le pedimos que tenga una respiración rítmica controlada ¿en qué consiste esta respiración rítmica controlada? Le pedimos que respire a 0.1 hertz es decir que haga 10 respiraciones por minuto de tal manera que estamos nosotros fijando cuál es la frecuencia respiratoria y observen cómo la frecuencia cardíaca comienza a oscilar de manera ordenada en el participante dentro del mismo rango pero ya no se ven estos piquitos desordenados sino que se observan unas oscilaciones muy ordenadas dentro del organismo eso también nos está hablando de la coordinación del sistema nervioso autónomo mediante un fenómeno que se llama acoplamiento cardio respiratorio y aquí lo estamos revelando mediante este ejercicio de respiración rítmica controlada de tal manera que podemos ver a través de múltiples señales que el sistema nervioso autónomo siempre está regulando qué es lo que pasa con el organismo y cómo es que mantenemos diversas funciones cómo es que mantenemos la frecuencia cardíaca la presión arterial la temperatura corporal las cantidades de electrolitos dentro de la sangre prácticamente todo tiene que estar regulado y sistema nervioso autónomo se encarga de esta regulación involuntaria instantánea que nos mantiene con vida a lo largo de un ambiente cambiante podemos observar así en grandote que por un lado la frecuencia cardíaca y por otro lado la presión de pulso que registra el oxímetro van acopladas a través de cada uno de nuestras maniobras por ejemplo la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno también van acopladas si damos respiración rítmica controlada podemos observar que se acopla también presión de pulso por contracción de la vasculatura periférica y también cuando damos respiración rítmica controlada observamos que se eleva la saturación de oxígeno porque está de alguna manera hiperventilando el participante y a continuación tenemos una respuesta refleja que permite que baje un poco la saturación de oxígeno en respuesta a la alcalosis respiratoria que se induce de forma transitoria en los participantes de tal manera que este es un fenómeno que podemos ver en la vida diaria podemos hacer varias maniobras para explorarlo nosotros mismos por ejemplo si hiperventilamos es decir tenemos una respiración muy profunda y rápida podemos sostener durante más tiempo un periodo de acné muy bien y parte de lo que hacemos en el trabajo del Instituto de Ciencias Nucleares y lo que sí es el objetivo de estudio de toda esta maniobra es bueno ver qué pasa con las series de tiempo a través de diversas herramientas tanto estadísticas como físicas que nos permiten ver por ejemplo por estos diagramas que observan en la segunda fila que son histogramas que nos muestran la distribución de los valores dentro de la serie de tiempo primera fila que nos da un comportamiento estadístico de la serie de tiempo también vemos dinámica del sistema a través de diagramas de Poincaré que nos muestran por ejemplo frecuencia cardíaca latido contra latido cuanto más estrecho es este diagrama quiere decir que tu frecuencia cardíaca es más regular es más estricta tiene menos variabilidad cuanto más circular se vuelve el diagrama es un sistema mucho menos regulado y es más aleatorio y también lo hacemos mediante medición del poder espectral de la serie de tiempo que nos da una idea de componente simpático y parasimpático dentro de cada uno de estos sistemas no me voy a meter justo ahorita cómo es que se mide componente simpático y parasimpático a través de la serie de tiempo por poder espectral porque no es motivo de esta clase pero sépanlo es parte de cosas innovadoras que todavía se pueden hacer en estudio de sistema nervioso autónomo y que la universidad está trabajando para aclarar y dilucidar muy bien y después de dar este pequeño preámbulo de cómo es que nuestro organismo tiene que adaptar corazón pulmones la perfusión de los tejidos cómo está funcionando la hemoglobina y la presión arterial a los cambios del ambiente para cosas que pueden ser desde luego muy sutiles como la respiración rítmica controlada o muy abruptas como ponerse de pie o incluso muy extremas como ir al espacio durante la aceleración inicial de un cohete sistema nervioso autónomo se encarga de eso ¿Y cómo es que ocurre esta coordinación? ¿Cómo es que estamos logrando este funcionamiento del sistema nervioso autónomo? Bueno primero hay que conocer la organización funcional del sistema nervioso autónomo y una de las mejores formas es hacerlo a través de la histología primero hagamos un gran zoom de qué es lo que está pasando con las células y posteriormente vamos a revisar lo que ocurre con la neuroanatomía muy bien sistema nervioso autónomo es un sistema que se puede esquematizar muy bonito este dibujo viene de el boron a la izquierda y básicamente lo que nos dice es que tanto vías simpáticas como vías parasimpáticas se componen de dos neuronas una neurona que es preganglionar y una neurona que es posganglionar y eso los va a distinguir de lo que ocurre por ejemplo con el control somático musculoesquelético de contracción voluntaria tenemos dos neuronas involucradas y funcionan de forma más o menos similar ¿por qué? porque todas las neuronas preganglionares liberan el mismo neurotransmisor en este caso la acetilcolina es decir tanto si estamos viendo un sistema nervioso parasimpático o sistema simpático abajo lo que va a ocurrir en el primer relevo es decir en el ganglio es la liberación de acetilcolina y va a actuar sobre el mismo receptor receptor nicotínico N2 en la neurona posganglionar es decir en este primer relevo la función es la misma se libera acetilcolina y la neurona posganglionar tiene receptores nicotínicos N2 pregunta para la audiencia el receptor nicotínico es un receptor metabotrópico o ionotrópico es ionotrópico correcto es un receptor ionotrópico muy bien y donde van a distinguirse las la rama parasimpática de la rama simpática es en el neurotransmisor que dan en las neuronas posganglionares hacia el órgano diana el órgano blanco para sistema parasimpático el neurotransmisor es la acetilcolina y para el sistema nervioso simpático el neurotransmisor más característico es la adrenalina y la noradrenalina con una excepción que vamos a ver más adelante que es lo que ocurre con las glándulas sudoríparas donde el sistema nervioso simpático lo que libera es acetilcolina esto a grandes rasgos si se van ustedes a consultar el boron van a ver que en realidad hay toda una gama de neurotransmisores poco convencionales que pueden encontrarse en sistema nervioso autónomo en realidad no es un sistema tan sencillo pero centrémonos primero en lo básico que es lo que vale la pena quedémonos con esta idea general que finalmente es de suma importancia para poder conceptualizar qué es lo que está ocurriendo la otra aportación importante que hay que hacer cuando estamos hablando de la organización funcional del sistema nervioso autónomo es la glándula suprarrenal particularmente el caso de la médula suprarrenal que es donde nos vamos a centrar para esta clase qué ocurre con médula suprarrenal que en realidad funciona como si se tratara de un ganglio de tal manera que tenemos nuestra neurona preganglionar que va a llegar hacia la médula suprarrenal y va a liberar hacia las células cromafines la acetilcolina que tiene el receptor N2 y las células cromafines son las que van a liberar adrenalina y noradrenalina 80% adrenalina 20% noradrenalina y aquí lo importante es que se va a liberar la adrenalina y la noradrenalina no directamente a un tejido organodiana sino a la circulación y eso permite que el sistema nervioso simpático de señalización a órganos que no están directamente inervados como es el caso de la 1 2 3 tercera fila en este diagramo muy bien dudas preguntas hasta aquí todo claro no doctor perfectísimo muy bien pequeña acotación que también es importante en algunos libros de anatomía resaltar que los receptores nicotímicos de músculo esquelético son receptores N1 y los receptores de la de los ganglios son receptores N2 y eso les da un perfil farmacológico diferente hay fármacos que pueden actuar exclusivamente en receptores N1 y exclusivamente en receptores N2 en cuanto a la anatomía bueno tenemos que el soma es decir la parte donde se encuentra el núcleo de la célula de las neuronas preganglionares se encuentran en el hasta intermedial de la médula espinal y sus fibras van dirigidas hacia la parte ventral de la médula para llegar a un nervio raquídeo correspondiente tenemos este sistema de relevos donde la neurona que es preganglional puede escoger varias cosas puede escoger salir de la médula y subir hacia otros ganglios como es este ejemplo que va la neurona hacia arriba y dirigir su axón hacia partes arriba y abajo de la cadena ganglionar simpática para vertebral puede llegar al mismo nivel y ahí hacer el relevo o puede dirigirse hacia un ganglio prevertebral de tal manera que tiene estas tres opciones puede salir de la médula y en ese mismo nivel hacer el relevo puede subir o puede bajar y hacer el relevo o puede dirigirse a un ganglio prevertebral las neuronas en morado son las neuronas posganglionales y esto era lo que estábamos revisando un poquito las aferencias simpáticas también pueden dirigirse hacia los folículos pilosos donde tienen varios efectos particularmente la piloerección y la sudoración también se puede dirigir a tubo digestivo y a vasos sanguíneos de tal manera que la neurona posganglionar que tiene el origen en alguno de los ganglios simpáticos periféricos puede dirigirse a distintas fuentes y hacer el relevo que podemos concluir de esta organización de sistema nervioso simpático bueno que la neurona corta es la neurona pre ganglionar y la neurona que es potencialmente más larga es la neurona pos ganglionar y que es lo que ocurre a nivel de el relevo este es un diagrama de el ganon donde lo que nos ejemplifican es cómo podríamos registrar el potencial de membrana en un axón pos ganglionar donde primero tenemos un estímulo pero este estímulo es insuficiente para lograr un potencial de acción que es lo que observamos que no se alcanza el umbral y regresamos al potencial de membrana en reposo pero cuando tenemos un estímulo lo suficientemente intenso para estimular un potencial de acción se desencadena una espiga y eso se transmite a lo largo del axón también podemos tener estímulos de naturaleza inhibidora como denota aquí las siglas IPSP que en este caso se relacionan con activación del receptor muscarínico 2 del receptor M2 que es otro receptor a acetilcolina en este caso es un receptor metabotrópico y el simple hecho de que no se trata de un receptor ionotrópico sino que es un receptor metabotrópico observen como esto nos manda a un rango de temporalidad distinto es decir la reacción metabotrópica del receptor es una reacción más lenta mientras que la reacción ionotrópica es prácticamente instantánea tenemos también estímulos valga la redundancia estimulantes de naturaleza positiva mediados a través del receptor M1 ¿qué cosas podemos extraer de este diagrama? la conducción la transducción de la señal a través de receptores ionotrópicos es mucho más rápida que a través de receptores metabotrópicos es una transducción mucho más lenta ¿qué cosas podemos observar? receptores M2 pueden generar inhibición estímulos inhibitorios receptores M1 estímulos excitatorios y receptores nicotínicos son receptores estimulatorios perfectísimo ok y ahora sí nos vamos a dar un clavado a lo que está ocurriendo con sistema nervioso simpático y parasimpático muy bien ya hablamos de la división simpática como es que tenemos esta cadena paravertebral de ganglios simpáticos que van de las porciones torácicas a las porciones lumbares y de allí parten a inervar varios órganos algo muy diferente es lo que ocurre con la división parasimpática para el caso de división parasimpática tenemos que algunos pares craneales se encargan de la inervación parasimpática pero sobre todo el nervio vago del décimo par craneal que es el que observamos aquí y la otra característica importante de la anatomía del sistema nervioso parasimpático es que la neurona preganglionar es la neurona larga es decir tiene un axón muy muy largo particularmente para nervio vago es un recorrido muy extenso y en realidad la neurona postganglionar se encuentra en la cápsula de cada uno de esos órganos y es un recorrido milimétrico o de pocos centímetros hacia el órgano de tal manera que el segundo relevo para la división simpática es mucho muy muy corto y si nos vamos al diagrama de el gano a mano derecha podemos observar la altura de la salida de cada uno de los nervios tenemos que para sistema simpático es de T1 a L3 mientras que para sistema parasimpático tenemos el tercer par craneal el séptimo el noveno y el décimo y tenemos en parte sacra para S2 S3 y S4 que nos van a inervar colon vejiga y órganos sexuales algo interesante que está representado en la cadena de ganglios simpáticos es que hay mucho sobrelape entre las ramas de tal manera que podemos observar que las salidas van arriba y abajo de tal manera que es una transmisión básicamente simultánea si se activa la división simpática se activa toda la división simpática cosas importantes de pares craneales tercer par craneal va a esfínter pupilar y músculo ciliar y en el caso de sistema parasimpático que nos da que fenómeno nos da la activación de este par craneal para la audiencia abro el chat para ver si responden por chat activación parasimpática que en farmacología nos da síndromes muy importantes exactamente miosis y caso contrario activación simpática que fenómeno nos da si ya vimos que uno es el cierre pupilar nos da la midriasis exactamente muy bien y de la mano con parasimpático que podemos observar en cuanto a salivación que ocurre incremento disminuye la salivación vamos al caso simpático que pasa cuando yo les digo chicos saquen una hoja hasta se nos seca la boca por activación simpática y en el caso parasimpático incrementa la salivación perfectísimo muy bien eso es importante porque hay algunas sustancias que producen intoxicación que justamente uno de los rasgos más evidentes que podemos buscar a la hora de explorar al paciente es ver si tiene miosis o si tiene midriasis si tiene salivación o si tiene boca seca y sudoración de tal manera que eso nos da una idea de qué receptores están activando y nos puede orientar un poco en qué cuadro está presentando el paciente este diagrama es del constanso y lo que hace es desglosar ya no como de manera visual sino de manera de tabla cuáles son algunas diferencias entre sistema simpático y sistema parasimpático dependiendo de cuál es el método de estudio con el que se sienten más familiarizados puede ser más sencillo verlo a manera de tabla que a manera de diagrama y las tablas del constanso a mí me gustan bastante de tal manera que nos dice que sistema simpático el origen del nervio preganglionar es a nivel torácico que en el caso de esta versión lo llaman dorsal y por eso la D pero no importa D o T es de T1 a T12 y lumbar de tal manera que es un origen dorso-lumbar para parasimpático tenemos que es en los pares craneales y en los segmentos medulares la longitud del axón preganglionar es corta en sistema simpático y largo en el parasimpático el neurotransmisor en el ganglio es el mismo acetilcolina el receptor en el ganglio es el mismo receptor nicotínico la longitud del axón posganglionar es largo para el sistema simpático y corto para el sistema parasimpático y en los órganos efectores bueno tenemos un gran abanico de órganos particularmente músculo liso músculo cardíaco y glándulas y esto contrasta con el sistema somático que va a inervar músculo esquelético los neurotransmisores en los órganos efectores es la noradrenalina excepto para glándulas sudoríparas donde es acetilcolina y para parasimpático es la acetilcolina caso de neurotransmisor somático es acetilcolina y recordamos los receptores ya son diferentes para sistema simpático tenemos un abanico de receptores adrenérgicos alfa 1 alfa 2 beta 1 y beta 2 y para sistema parasimpático tenemos receptores muscarínicos sobre todo para el caso de contracción muscular en sistema somático tenemos receptores nicotínicos M1 y he estado hablando de los ganglios prevertebrales perdón pero no se ven muy claros en el diagrama de tal manera que agarré esta imagen para hacer un zoom no a la cadena paravertebral simpática sino para observar los ganglios prevertebrales y vemos que se nombran de acuerdo a las arterias que pasan próximas a ellos tenemos un ganglio celíaco un plexo celíaco plexo mesentérico superior ganglio mesentérico superior tenemos un ganglio aórtico renal izquierdo ganglio aórtico renal derecho ganglio mesentérico inferior y tenemos plexo hipogástrico superior y plexo hipogástrico o pélvico inferior vemos que estos son plexos porque están interconectados estos ganglios entre sí de forma muy similar a la cadena paravertebral de tal manera que tenemos aferencias entre los ganglios y nos forman un entramado algunas funciones del sistema nervioso simpático es esta reacción que se llama de alarma o de estrés o si consultan un libro más viejito una reacción de lucha o huida ¿en qué consiste esta reacción de lucha o huida? son una serie de fenómenos que tienen que tener lugar en el organismo para que tú puedas hacer frente a agresiones externas abruptas y el ejemplo clásico es yo voy caminando en la sabana hace 10 millones de años y de repente me sale un león y yo no puedo tardarme en responder al león mi respuesta tiene que ser prácticamente instantánea y ya sea que decida luchar contra el león o decida correr del león ciertos cambios deben de ocurrir para que yo pueda hacerle frente el primero es el incremento de la presión arterial el segundo es el aumento de el flujo sanguíneo pero no es a todos los órganos tiene que ser aquellos órganos que me van a permitir luchar o huir particularmente hacia la musculatura pero para órganos que no son tan vitales debe ocurrir la reacción opuesta particularmente para la piel y órganos del tubo digestivo es decir esos órganos no son absolutamente vitales para una respuesta aguda de tal manera que a esos los puedo dejar con poca circulación debo de incrementar la tasa de metabolismo celular de todo el organismo para poder hacer un esfuerzo máximo debo de incrementar la concentración sanguínea de la glucosa y esto se hace porque en célula beta pancreática la adrenalina inhibe la secreción de insulina de tal manera que se inhibe secreción de insulina para que haya disponibilidad de glucosa y que el músculo pueda hacer uso de ello que hace que ocurre a nivel de hígado bueno incrementa la glucólisis hepática y muscular en sexto lugar aumenta la fuerza muscular también incrementa la actividad mental y incrementa la velocidad de coagulación sanguínea porque porque si el león te da un zarpazo tú debes de poder hacer vasoconstricción por ejemplo en piel rápidamente y que no tarde en llevarse a cabo la coagulación de la sangre porque si no vas a perder mucho más volumen que sin este estímulo de tal manera que es un mecanismo de supervivencia de adaptación rápida a un evento externo importante que ocurre por ejemplo cuando ya no es un león cuando nos enfrentamos a una circunstancia distinta por ejemplo una hemorragia parte de estas respuestas también son importantes para poder contener los efectos de la hemorragia de forma aguda por ejemplo contracción de vaso que funciona a manera de reserva de volumen vascular pero ocasionalmente sobre todo en la vida moderna nos enfrentamos a estímulos estresantes que no se resuelven de forma aguda por ejemplo un examen yo te doy un examen y lo pueden ver cuando se presentan en los departamentales todos están pálidos todos están con sudoración están yendo al baño a cada ratito que es algo que vamos a ver más adelante dentro de la clase estamos todos simpáticos frente al examen desafortunadamente esas respuestas pues no son muy útiles para hacer frente al evento espesor del examen y con el paso del tiempo se pueden ir acumulando y generando estados de estrés que ya son mal adaptativos porque no se resuelven por estas respuestas fisiológicas muy bien y ¿qué está ocurriendo entonces por activación de el sistema simpático en corazón musculo lisovascular tubo digestivo bronquiolos órganos sexuales vejiga glándulas sudoríparas ojo riñón y adipocitos vamos a revisar esta tabla pero nótese la tabla del lado derecho hay muchos más efectos pero me agrada el constanso por brevedad de tal manera que activamos sistema simpático ¿qué pasa a nivel de corazón? bueno que incrementa la frecuencia cardíaca incrementa la contractilidad del músculo cardíaco e incrementa la conducción en el nodo atrio ventricular todos estos efectos están mediados por receptores simpáticos beta 1 a nivel de músculo lisovascular tenemos vasoconstricción en piel y área esplácnica esplácnico es vaso mediada por receptores alfa 1 o podemos tener vasodilatación en músculo esquelético mediada por receptores beta 2 a nivel de tubo digestivo disminuye la motilidad intestinal y contrae esfínteres ¿qué tenemos? esto está mediado por receptores alfa 2 y beta 2 y contracción de esfínteres por receptores alfa 1 a nivel de los bronquiolos la activación simpática dilata el músculo bronquiolar mediado a través de receptores beta 2 y eso es el fundamento de uno de los medicamentos más populares para manejar asma ¿qué es? salbutamol salbutamol el salbutamol exactamente un agonista adrenérgico ¿qué hace? tenemos broncodilatación el pulmón tiene que transmitir ventilar mejor para mejorar la hematosis para que haya más oxígeno disponible para el esfuerzo muscular en órganos sexuales masculinos la eyaculación está mediada por receptores alfa a nivel de vejiga relaja la pared vesical y contrae el esfínter mediado por receptores distintos beta 2 y alfa 1 en cuanto a glándulas sudoríparas incrementa la sudoración y esto está mediado por un receptor muscarínico simpático colinérgico a nivel de ojo tenemos dilatación de la pupila tenemos que recibir más luz midriasis y dilata para visión lejana el músculo ciliar de tal manera que alfa 1 y receptor beta adrenérgico y en riñón incrementa la secreción de renina mediado por receptor beta 1 y en adipocitos incrementa la lipólisis mediado igual por receptor beta 1 ¿cuál es la contraparte del sistema simpático? el sistema parasimpático que en muchas muchos sistemas lo que va a hacer es contrarrestar estos efectos va a ejercer una opción que se una acción que se opone a los efectos simpáticos de tal manera que la activación parasimpática a nivel de corazón va a disminuir la frecuencia cardíaca disminuir la contractilidad de las aurículas la conducción en el nodo atrioventricular nodo AB mediado por receptores M2 ¿qué ocurre a nivel de tubo digestivo? bueno que incrementa la motilidad intestinal y relaja esfínteres a través del receptor muscarínico M3 en bronquiolos contrae el músculo bronquiolar M3 y este es el fundamento de otro de los fármacos para manejo de el asma que son antagonistas de este fenómeno en cuanto a órganos sexuales la erección está mediada por receptores muscarínicos y en vejiga hay contracción de la pared vesical y relajación del esfíntero ¿qué ocurre en ojo? ocurre miosis contracción de la pupila y se contrae el músculo ciliar para obtener visión cercana de tal manera que estos dos sistemas funcionan a manera de balance podríamos decir dependiendo de las necesidades del organismo y esta es la tablita del boron que dice más o menos lo mismo pero a mí me agrada porque ya habla de algunos fármacos antagonistas que podemos recetar en la clínica otros que no tienen función clínica pero sí función experimental muy importante y también de las proteínas G que son las mediadoras de estos muchos de estos fenómenos recordarán de las primeras clases de este bloque tenemos un tipo de receptor que es el receptor de membrana acoplado a proteína G también llamado de siete dominios transmembranales que lo que hace es que está este receptor acoplado en la porción interna a una proteína G y la proteína G es la que se encarga de determinar cuál es la cascada de señalización hacia abajo que se desencadena por la activación de estos receptores de tal manera que tenemos varios tipos de proteínas G tenemos proteínas GQ GI GS G0 y estas son las que nos van a determinar cuál es el efecto un tip importante no confundan los receptores adrenérgicos alfa con las proteínas G alfa se trata de diferentes diferentes proteínas y da lugar a mucha confusión de tal manera que por ejemplo receptor adrenérgico alfa 1 está acoplado a proteína G Q porque el boron rescata este alfa que estamos observando aquí en la tabla la proteína G se compone de tres subunidades alfa beta y gamma el dímero beta gamma tiene funciones sobre regulación de canales particularmente canales de calcio pero eso no se ve mucho en los libros en general la mayor parte de las cadenas de señalización van mediadas a través de la subunidad alfa que es lo que sí recolectan los libros y la subunidad alfa puede ser una subunidad alfa Q alfa I alfa S o alfa 0 dependiendo de qué cascadas va a activar esta subunidad por ejemplo alfa S este subíndice lo que nos dice es que es una subunidad alfa estimuladora estimuladora de qué de la de milato ciclasa que incrementa el AMP cíclico intracelular la subunidad alfa I es una subunidad alfa inhibidora inhibidora de qué de adenilato ciclasa que disminuye concentración de AMP cíclico intracelular tenemos también esta subunidad alfa U que va a actuar sobre fosfolipasa C la fosfolipasa C va a dividir lípidos en la membrana para generar dos segundos mensajeros que son el IP3 y el diacil glicerol el DAC y tenemos subunidad alfa cero que también es inhibidora de adenilato ciclasa y disminuye concentración de AMP cíclico intracelular distinciones importantes repito hay receptores adrenérgicos alfa 1 y alfa 2 nada que ver caso aparte con las subunidades alfa que pueden ser alfa S alfa I alfa Q y alfa cero dudas preguntas de este de esta distinción y aprovecho para tomar un poquito de café muy bien perfectísimo también tenemos receptores adrenérgicos beta que tienen mayor afinidad por adrenalina que noradrenalina de tal manera que hay beta 1 beta 2 y beta 3 algunos medicamentos que tienen afinidad por estas estos receptores beta son la dobutamina el isoproterenol y el antagonista metoprolol uno de los efectos del metoprolol cuál se les ocurre que puede ser a partir de lo que ya vimos en la plaza que puede hacer en corazón el metoprolol que va a pasar con la frecuencia cardíaca para ver si me están atendiendo va a disminuir exactamente muy bien si yo doy dobutamina que va a pasar caso contrario incrementa sube exactamente muy bien como pueden ver la nicotina actúa sobre ambos receptores N1 pero el exametonio sólo actúa sobre receptores N2 y tenemos un ejemplo muy importante que es el curare para qué usamos bueno ya no usamos el curare como tal sino derivados del mismo para qué se usa en anestesiología cuál es el objetivo qué sistema nervioso vamos a inmovilizar es un bloqueador de este un bloqueador neuromuscular exactamente entonces estamos alterando sistema nervioso somático y lo que permite es que no haya contracción muscular durante la cirugía sería realmente un problema que se activara algún reflejo mientras el paciente está dormido y tú estás superando muy bien qué más podemos ver de estos agonistas por ejemplo agonistas alfa son más sensibles a noradrenalina que a adrenalina y tenemos el ejemplo de la fenilefrina por ejemplo para manejo de alergias disminuye la secreción de moco y también vamos a hablar de sistema nervioso entérico qué es el sistema nervioso entérico el sistema nervioso entérico es un conjunto de plexos que están actuando en sistema nervioso gastrointestinal lo están rodeando y no está limitado nada más al tubo gastrointestinal sino que también nos están inervando páncreas y sistema biliar cosa importante del sistema nervioso entérico no es que sea del todo independiente del sistema nervioso autónomo también recibe y recolecta información de arriba que es lo que muestra el diagrama de la izquierda pero si es un sistema que en su nivel más bajo es independiente y autosuficiente dedicado totalmente a regular la motilidad del intestino y las funciones de digestión tenemos dos componentes de este sistema nervioso entérico es el plexo mientérico o por su epónimo el plexo de Auerbach que está entre la capa longitudinal externa y la circular interna del músculo liso y por debajo hacia la luz tenemos el plexo submucoso o de Meissner que está en la capa circular interna y antes de llegar a la muscular de la mucosa ¿qué es lo que regula cada uno? bueno plexo mientérico participa en el control de la motilidad está entre capas musculares mientras que el plexo submucoso está implicado en el transporte ionico y de líquidos es decir que se encarga de la regulación de la secreción de sustancias hacia el intestino y algunos de los fármacos que se utilizan para manejar la diarrea están actuando aquí por ejemplo la aloperamida ¿dónde creen que está actuando? que por cierto tiene mínimo afecto al sistema de los intestinos perdón perdón plexo mientérico plexo mientérico y tenemos algunas sustancias que actúan a nivel de plexo submucoso a través de receptores de encefalinas para inhibir la diarrea muy bien y ya nos para aproximarnos a la conclusión de este repaso vamos a ver algunas funciones autonómicas del hipotálamo como recordarán de otras clases hipotálamo se encarga de regular una vasta batería de funciones que se encargan de mantener la vida particularmente funciones de alimentación feeding de lucha fighting de reproducción y funciones me falta la cuarta F de el epónimo ayúdenme a hacer memoria flight huida reacciones de huida que están controladas a nivel de hipotálamo que otras funciones autónomas tienen control aquí bueno control térmico el centro termoregulador se encuentra en hipotálamo de equilibrio hídrico y de la alimentación más hacia abajo más hacia la región de fuente tenemos control de vejiga urinaria centro neumotáxico luego funciones cardíacas particularmente vasoconstricción y aceleración de frecuencia cardíaca y tenemos posteriormente enlentecimiento cardíaco y finalmente hacia médula oblonga el centro respiratorio y podemos ver un diagrama a mano derecha de cómo están divididos algunos de estos núcleos dentro del tallo cerebral muy bien qué más nos interesa de este control de funciones por sistema nervioso autónomo bueno tenemos varias funciones que dependen del núcleo del tracto solitario que recibe varias aferencias desde nervio vago glosofaringeo facial trigémino los núcleos del rafé el área postrema sustancia gris periacuertal núcleo parabraquial hipotálamo y corteza cerebral es decir de allí va a recibir información y la va a integrar para mandarla hacia columna celular intermedio lateral nervio frénico motor dorsal núcleo ambiguo médula ventrolateral rafé medular área postrema núcleos parabraquiales formación reticular núcleos del postencefalo e hipotálamo pregunto área postrema de qué se encarga es uno de los centros estimuladores del del vómito del vómito muy bien todas estas pueden ser funciones integradas por sistema nervioso autónomo recuerden que el vómito también es una función muy importante que se encarga de protegernos de alimento en mal estado malas condiciones y de intoxicaciones de tal manera que uno de los efectos indeseables de muchos medicamentos es vómito hay algunos que producen más vómito que otros muy bien y también hay interacciones entre función cortical y función autónoma me pasé la primera mitad de la clase hablando de la parte de la autonomía del sistema nervioso que es casi automático que es muy independiente de lo que uno está pensando que no requiere que le digas qué estás haciendo pero finalmente también hay interacción de las funciones corticales y de la conciencia sobre estos fenómenos por ejemplo el miedo nos puede desencadenar una respuesta de lucha o huida pero también el estrés emocional de tal manera que tenemos fenómenos que inician en corteza y que van a tener repercusión hacia el sistema nervioso autónomo estrés crónico que es el ejemplo que les estaba mencionando que puede dar lugar por ejemplo úlceras péptidas pépticas por aumento de secreción de ácido gástrico o privación de sueño que produce termorregulación y del control de la termorregulación y del control cardiovascular por ejemplo nerviosismo antes de un examen ejemplo favorito del libro de fisiología que puede dar lugar a diarrea muy bien y tenemos algunos ejemplos de estímulos que aquí Boron dice que sobrepasan la función cortical o que son incontrolables que son absolutamente se me olvidó el término que hay en clínica que se refiere a que estos estímulos toman precedencia frente a todo lo demás que uno puede estar tratando de hacer por ejemplo hambre sed si le preguntan a un nefrólogo la sed es todavía más importante que el hambre las náuseas la disnea el dolor visceral la distensión intestinal y vesical la hipotermia y la hipertermia ¿por qué? porque son cosas que ponen en peligro la vida entonces cuando se activan estos estímulos estas aferencias toda la función cortical pasa a segundo plano lo que importa es satisfacer resolver o mitigar estos estímulos de tal manera que alguien que tiene disnea absolutamente imposible pensar en otra cosa diferente a la disnea si alguien tiene un dolor visceral igual todo se reduce al manejo del control del dolor visceral son estímulos que una vez que se presentan que son parte del sistema nervioso autónomo toman precedencia frente a todo lo demás hambre no apetito hambre también y sed también tanto que si ves agua de la llave y tienes sed realmente tienes sed ni lo vas a pensar te vas a tomar el agua de la llave del charco o hasta la orina de ser necesario porque es un estímulo que te está diciendo aguas te vas a morir tienes que resolverlo acomode el lugar y también tenemos parte del control emocional aquí les muestro un diagrama esquemático del circuito de papés que como pueden ver conecta con hipotálamo y las emociones que regula el circuito de papés emociones que libros viejitos llamaban primitivas influencian mucho lo que está pasando en sistema nervioso autónomo y toman un poco el control de lo que hacemos y de cómo actuamos perfectísimo y ya para repasar un par de conceptos antes de concluir la clase vamos a hablar de por qué utilizamos la palabra tono simpático y parasimpático ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tono en sistema nervioso autónomo? bueno resulta ser que ambos sistemas están activados de forma constante aún yo que estoy aquí sentadito muy tranquilo sin exponerme ni a frío ni a calor tengo un tono simpático y un tono parasimpático y ¿cuál es la ventaja evolutiva o cuál es la ventaja funcional de tener un nivel basal de activación de ambos sistemas? bueno que si por ejemplo suena la alarma sísmica puedo activar simpático inactivar parasimpático y tengo margen en mi respuesta para generar un cambio más abrupto es decir el techo del rango de la función está muy alejado y cuando el tono simpático parasimpático está normal yo tengo rango hacia simpático y tengo rango hacia parasimpático dependiendo de lo que se requiera yo puedo ir cambiando mis respuestas y en condiciones basales la médula suprarrenal está liberando una cantidad constante de adrenalina y de noradrenalina recuerdan la proporción 80% 20% bueno aquí está en .2 microgramos por kilogramo minuto y 0.05 microgramos por kilogramo minuto ¿qué ocurre si tenemos una lesión que produzca una denervación simpática? bueno que de forma aguda vamos a perder el tono intrínseco del músculo lisovascular pero con el tiempo se va a ir adaptando y va a recuperar un tono que se va a aproximar a el tono simpático inicial pero ya no va a estar controlado si yo vuelvo a dar un estímulo que reemplace a la denervación al nervio que se retiró se va a encontrar una respuesta exagerada al estímulo a este fenómeno se llama hipersensibilidad por denervación y ocurre tanto para simpático como para para simpático y este diagrama es del Gaiton el Gaiton le fascina recuperar los experimentos originales con los que se descubrió mucho de la fisiología tenemos un vaso donde están cuantificando el flujo sanguíneo como mililitros por y tenemos un flujo de 200 mililitros por minuto en condiciones basales en el experimento yo doy una dosis de prueba de noradrenalina una dosis inicial y tengo una pequeña constricción que me disminuyó el flujo porque es un vaso periférico y regreso al condición basal si yo a la siguiente semana le quito el ganglio estrellado que en este caso es el ganglio que se encarga de controlar a este vaso sanguíneo yo pierdo el efecto simpático y la arteria se va a vasodilatar esta arteria periférica pierdo el control pero con el paso del tiempo van teniendo lugar cambios dentro del vaso que me van generando vasoconstricción y me van regresando hacia un nivel un poco más próximo a la situación original con la gran diferencia de que esta disminución ya no está mediada por el sistema simpático así que yo tengo un par de semanas donde he perdido el estímulo simpático y cuando yo vuelvo a dar un estímulo simpático que reemplaza la denervación tengo un ejemplo una respuesta sumamente exagerada de vasoconstricción fenómeno de hipersensibilización de los vasos otro ejemplo de reflejos que tienen lugar en sistema nervioso autónomo son reflejos cardiovasculares y digestivos voy a revisar primero estos dos se acuerdan del ejemplo con el que empezamos esta clase de la regulación del sistema nervioso autónomo bueno estamos viendo un reflejo cardiovascular donde los varorreceptores particularmente los que están en carótida los varorreceptores carotidios detectan una baja de presión cuando te levantas y van a transmitir las señales al tronco del encéfalo ese sería nuestro controlador en el diagrama de retroalimentación negativa que van a dar impulsos simpáticos hacia corazón diciendo incrementa frecuencia cardíaca mediada a través de receptores beta 1 y hacia los vasos sanguíneos que van a mediar vasoconstricción en algunos órganos y van a manejar la presión arterial para llevarla a la normalidad ¿qué es lo que ocurre con los reflejos digestivos? bueno tenemos algunos reflejos muy complejos como oler algo que nos agrada y entonces ustedes se habrán dado cuenta que cuando tú hueles un alimento muy apetitoso comienzas a salivar y este es un fenómeno que Pablo estudió de condicionamiento que se trata de un reflejo es decir si hueles algo rico no tienes control de esto vas a salivar y estos núcleos van a enviar impulsos a través de nervios parasimpáticos a glándulas secretoras de la boca y del estómago para prepararnos a recibir el alimento es decir ya estás oliendo algo rico muy probablemente vas a comer de una vez de preparando la maquinaria y otro reflejo digestivo importante es el reflejo del ámpula rectal cuando se dilata el ámpula rectal tiene que darse una relajación del esfínter para permitir la defecación ese es otro reflejo autónomo mediado por estos sistemas y desde luego también la vejiga tiene su propio reflejo que nos va a facilitar la micción es decir el vaciamiento de la vejiga está controlado similar al recto se va distendiendo la vejiga tenemos señales que dan respuesta aferente y que nos van a dar retroalimentación hacia la vejiga para relajar el esfínter y contraer el músculo vesical el músculo detrusor se me andaba olvidando el músculo detrusor de la vejiga para lograr un vaciamiento exitoso de la vejiga como ustedes se habrán dado cuenta las lesiones medulares nos pueden alterar estos fenómenos de relajamiento y de defecación dependiendo de en qué área puede estar la sección o por el contrario dejarlos intactos de tal manera que algunos pacientes con lesión medular sobre todo lesiones un poco más altas podrían tener intacto el reflejo de vaciamiento de la vejiga y reflejo del ángulo rectal donde ya no es voluntario pero se mantiene o pueden tenerlo alterado y ya no pueden ni orinar ni defecar porque no está ocurriendo este fenómeno muy bien muchísimas gracias a todos ustedes por seguirme a lo largo de la clase espero que les haya gustado dudas preguntas adelante gracias a usted doctor nadie todos dormidos gracias doctor creo que no hay ninguna duda quedaron impactados los dejé pasmados muy bien muy bien pues chicos nos aproximamos peligrosamente al primer examen departamental abrir el libro a leer y mucho ánimo muchas gracias doctor pues sí muchas gracias por habernos acompañado doctor muchísimas gracias por la clase siempre es asombroso tenerlo aquí con nosotros entonces se lo agradezco verdaderamente y chicos ustedes sigan estudiando y nos vemos en próximas asesorías que tengan una bonita gracias hasta luego gracias hasta luego